Música Nosotros elaboramos la pasta dental de moringa, también elaboramos la pasta de sangre de grado, elaboramos la pasta de nin, la de carbón activado. Música El árbol de la moringa pues es un árbol que da unas flores blancas, se le llama moringa o perla como quieran. Y no nomás sirve para la pasta, también sirve para nutrir a los niños desnutridos, se les va a comer, se hacen memelitas, sopes o tortillas, tostadas, blanditas, como quiéramos, cocidas. Música Nosotros se fueron junto con otras pastas al laboratorio de México, y así que cuando las llevaron, salieron reconocidas que el 100% es natural. Música 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 Nosotros le hacemos la invitación para que prueben las pastas naturales, las pastas las venden en el costa, nosotros somos de la comunidad de Santa Ana. Música